Dice que Ayuso llamará a Begoña Gómez en la primera sesión de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid y estudia citar también a Pedro Sánchez. Señor Jara, parece que empieza a animarse, ¿no? Yo me alegro mucho por parte de los que hemos votado a Isabel de Ayuso en la elección autonómica que sea ella quien tome esta decisión. Me parece no solo importante, me parece acertadísima. Lo que no entiendo es cómo no ha pasado ya por el Senado y cómo, pues, en fin, se siguen escaqueando, ¿no? Es decir, yo entiendo, en fin, puedo entender la dinámica que dice, mire, no vamos a embarrarlo todo por sistema, vamos a darle un poquito de altura al debate político, ¿no? Que es un poco el discurso, el debate del señor Núñez Feijón. Sí, si no estuviera la nación en peligro. Es decir, la altura es cuando uno deja su corazón, su vida, su tiempo, su sueño, para que mañana haya un país que dejarle a los hijos y a los nietos. Es que no, no estamos para zarandajas, no estamos para toreo de salón. Hay que ir para que el enemigo de todos, incluso de sus propios votantes, que yo creo que, sinceramente, no es un insulto, es una descripción, ignoran la trascendencia de lo que está pasando, por el motivo que sea, por el fanatismo español, por nuestra visceralidad, por nuestra sangre, por nuestra raza, por lo que sea, no se dan cuenta de que sin democracia nadie podría ser como hoy es en España. Y lo que está ante el juicio es justo eso. Entonces, realmente me parece una medida absolutamente oportuna. No sé si es un poquito oportunista, para que todos no sean oropeles. Porque claro, justo hoy decir esto, pues un poco dice, oye, ya que ha caído el árbol, pero, venga, dale, más madera, ¿no?, que dirían en el nordeste del Canadá, ¿no?, más madera. Pues adelante, más madera, ¿no?